Los promotores de gran escala desahuciados de sus oficinas en plaza. El motivo son los impagos de las oficinas que alquilaron en su día en la plataforma logística de Zaragoza. No, 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 vamos a ver, no nos equivoquemos. No nos han desahuciado, nos hemos trasladado nosotros. María y Rosy, por favor. Y precisamente a los terrenos donde vamos a acometer en breve plazo la construcción del complejo. Gracias, María y Rosy. Al corazón de los monegros, para gestionar in situ todas las necesidades que surjan en la fase final del proyecto. Pero antes, igual tienes que soltar alguna perra o algo, ¿qué? Porque has entrado en mis terrenos sin pagar un duro y por ahí sí que no paso. ¿Qué quiere cobrar? Pues eso se dice y ya está, no pasa nada. Vamos a ver, ¿cuánto era? 50, 60, 70, 70 mil. Ahí tiene, comprueba si está todo. Pues no se está riendo en mi cara el gacho. Tendrá morro, tira. Salid los dos escopetaos de aquí que no respondo. ¿Sí? ¿Quién es? El jefe. Sí, ahora mismo. Ah, entendido. Cambio de planes, María y Rosy. Nos vamos a otro lado. Ah, y una cosa quiero decir. Quiero dejar meridianamente claro que Gran Escala sigue adelante, sin resquicio alguno. Pero aún tienes cuajo de seguir, desgustanciado. ¡Tira! ¡Tira! Vamos, María y Rosy, tira. ¡Tira!